Dale, dale, menes, menes, se llama Ali, Ali, y me rankeo chanteando, todo, ok, ya, ok, explícalo Pa, 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 me roba Se ha quitado todo el mundo, donde estas tan lumba, que se vuelvan hasta aquí, para donde esta rumba Concentra tus preguntas como el reggaeton de tumba, dale, menes, fúbala Que hasta aquí no toque el mundo, donde estas tan lumba, que se vuelvan hasta aquí, para donde esta rumba Concentra tus preguntas como el reggaeton de tumba, dale, menes, fúbala No sé lo que tú quieres, mami, no me mientas, no me disimules, yo seré esta suelta Andas por la disco, nena, dando vueltas, y quieres terminar en mi cama en vuelta No sé lo que tú quieres, mami, no me mientas, no me disimules, yo seré esta suelta Andas por la disco, nena, dando vueltas, y quieres terminar en mi cama en vuelta No sé que tú quieres, mami, ven, 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 ven Vamos al trabajo, mami, con telita y vela No sé que estás consciente que todos te venan, pero disfrutas las gatitas, pero eres la primera Y pierna de 섭era. No me vedo o estás fuera, ceza que tú a ti te gustas Del costumro del viajeo que me pone brutta Y 8, 5, 4, 3, 10, 5, 3 lemuros, que no se gusta Le ando con los míos, que no se unplac, que, sin значilo Todo el mundo con esta sandunga Que se vuelve a la cajita bailando esta rumba Los detalles que gustan los reggaetón de tumba Dale, mene, cumbana Dime que tu juega, que veas como se pega Le pita los bailantes que tus chicas juegan Es cuando el disco esperan afuera Pa' que veas como en la cama contigo se entrega No sé lo que tú quieres, mami, no me mientas No me disimules, no te dejas vuelta Andan con la disco, nena, dando vueltas Y que ellos te miran en mi cama en vueltas Los detalles que tú quieres, mami, no me mientas No me disimules, no te dejas vuelta Andan con la disco, nena, dando vueltas Y que ellos te miran en mi cama en vueltas Dime que tu juega, que veas como se pega Le pita los bailantes que tus chicas juegan Es cuando el disco esperan afuera Pa' que veas como en la cama contigo se entrega Desde aquí los dos lindos con esta sandunga Que se vuelve a la cajita bailando esta rumba No sé lo que tú quieres, mami, no me mientas No sé lo que tú quieres, mami, no me mientas Desde aquí los dos lindos con esta sandunga Que se vuelve a la cajita bailando esta rumba No sé lo que tú quieres, mami, no me mientas Dale, mami, fúbala Esplice Menace 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 Gracias por ver el video.